Ah, hola. Ser niño o niña es lo mejor que te puede pasar, cuando sos chico. Por eso hay que cuidarlos. Desde el 12 de junio del año 2002 se llama a prestar atención a toda la comunidad sobre el problema que representa el trabajo infantil de millones de niños, niñas y adolescentes en el mundo. Muchas veces la escuela u otros lugares que asisten a los niños para realizar una actividad es una referencia para el barrio y significan para los niños, niñas y jóvenes que están en una determinada situación social de riesgo, un espacio donde se sienten cómodos y tranquilos. Y es ahí donde podemos ver su realidad. ¿Cuál signo? ¿Otra vez te dormís en clases? Así no vas a aprender nada. ¿Qué hiciste anoche, eh? ¿Jugaste toda la noche? ¿Estuviste jugando? Eh, eh, no, eh, no señor, tuve que vender pañuelitos en la calle. Sí, Lomena, ¿otra vez faltando? Es que, es que, eh, acompañada a mi mamá tuve que vender sándwiches en la playa de camiones. Antes era costumbre que los chicos trabajaran, pero por esa razón no podían ir a la escuela. Ya sé que siempre hace falta un poco más de plata en la casa, pero los niños, niñas y adolescentes no deben trabajar. Deben estar en la escuela, en casa, jugando o aprendiendo o conociendo nuevos valores, disfrutando de ser niños. Y todos debemos colaborar para que esa niñez crezca sana y fuerte. Y todos, eh, no solo la escuela, la comunidad, el barrio y los que se postularon y los que no ganaron para ocupar un espacio de mayor posibilidad para mejorar la comunidad. Estamos en contra del trabajo infantil. Eso no quiere decir que cuando te pidan que lleves las medias sucias al lavarropas, hagas un paro de brazos caídos. Porque eso es colaborar, no es trabajo. La participación de los niños o los adolescentes en trabajo que no atentan contra su salud y su desarrollo personal, ni interfieren con la educación, se considera algo positivo. Y entre otras cosas, ayudar a los padres del hogar o colaborar en un negocio familiar o las tareas que realizan fuera del horario escolar o durante las vacaciones para ganar un poco de plata. Por ejemplo, le haces un mandado a la vecina para que te regale el vuelto y vos puedas comprarte el perfume que te gusta. O, qué sé yo, cuando querés invitar a alguien a tomar un helado o a un amigo o a una amiga y le cortas el pasto a la abuela, eso es una ayuda muy interesante. ¿Vos qué opinás? No, no.